¡Bye! Y además, combinándolo con situaciones de romance y comedia que le otorgan un plus a este estereotip. Podemos apreciar en los primeros episodios muchas referencias a juegos de video como Guilty Gear Extra Revelator, Persona 4 Arena Ultimax, Granblue Fantasia, Counter-Strike, entre otros títulos que sirven para enganchar a aquellos que disfrutan mucho de los videojuegos. Tiene una animación bastante aceptable, limpia y sinceramente te recomiendo que lo vas a pasar bastante bien, porque tiene situaciones muy graciosas que giran en torno a nuestros protagonistas, los cuales te describiremos a continuación. Tenemos a los chicos, Amano Keita, jugador solitario y tímido. Y Tazuku Uehara, popular, líder y jugador ocasional. Tenemos a nuestras waifus. Karen Tendou, presidenta del club de juegos de la escuela. Shiaki Hoshinomori, compañera de Karen Tendou a quien le apasionan mucho los videojuegos. Y finalmente a Guri, la hermosa novia de Tazuku Uehara. Estos 5 personajes nos ofrecerán situaciones muy caóticas y divertidas, de verdad que les prometemos que se van a divertir a lo grande, y más aún cuando lo combinas con los estereotipos de los diferentes videojugadores que existen hoy en día, y el cambio de percepción que hoy en día se tiene de los que nos encanta jugar. Así que los dejo con este anime que si todavía no te lo has visto, realmente te va a divertir mucho y sorprender, porque tiene 2 de los 3 ingredientes del éxito de una serie según Danny Senpai. Una buena animación y waifus 10 de 10, aunque sobre el estudio de animación Pine Jam no tenemos muchos antecedentes. Eso es todo, me despido, espero que les guste el video, suscríbanse, denle like y sigan en sintonía con nosotros, aquí junto al Danny Senpai y al gran Maxu. ¡Gracias!